Cansados de la falta de educación o de conciencia de algunas personas que visitan el río Uchapa, sector Toncontín, han reaccionado algunos vecinos de la comunidad de Agalteca, pues dicen que las personas, después de pasar un momento agradable, dejan la basura tirada a orillas de los ríos. Sí hermano, mira, nosotros lo que queremos es hacerle un llamado y concientizar a la gente que viene a bañar aquí, porque ellos cuando vienen ya pueden hallar limpios, pero siempre dejan los desechos ahí, mire, vasos y todo, botes, cosas que no se pueden, pues porque imagínense, nosotros venimos con Fátima Martínez, ella se pone a limpiar todo lo que tiene, lo que ha sido el bañario, aunque ella no, por la pandemia, ella no, no, no ha, como te quiero decir, no, no ha tenido ninguna clase de venta aquí, pero ella siempre se acuerda de venir a limpiar. ¿Han hecho algún tipo de concientización ustedes para los ciudadanos que vienen acá de repente a refrescarse al río, pero que cometen este tipo de situaciones que no se pueden permitir? Mira hermano, nosotros, así, así como estamos ahorita, nosotros le vamos a hacer algo de conciencia a la gente, que viene a bañar aquí, que junten una bolsita, hombre, y que la, que la, si la puede quemar, que la queme, estamos dañando el clima, así, y el medio ambiente, pero así como estamos, imagínense que se bonde el río, vaya, que ahorita no está lloviendo, pero hay síntomas de lluvia, entonces, mire, todo esto lo arrastra, y por eso son los desbordes de los ríos, un montón de cosas. ¿Usted cree que si las autoridades, por ser este un centro turístico, colocaran recipientes para depositar la basura, podría cambiar la situación acá, o cree que no hay forma de hacerle conciencia a la población? Mire, claro, nosotros, nosotros hemos puesto sacos ahí, lo que piden, siempre hay gente que es bien traviesa, va, tal vez ocupa algún saco, lo lleva, pero nosotros siempre hemos tenido, que hemos puesto hasta cinco sacos para que metan la basura ahí, siempre andan animalitos, hay de que lo rompen y todo, pero la gente también debía de tomar conciencia, de juntar su basurita, si se la puede quemar, que la queme, o como la trajo, que la lleve, pues porque mire, como dejan envases, bolsas, botes, vasos, bolsas y todo, y eso daña a todos. En honor a la verdad, amigo, quienes dejan esta basura aquí, son gente de la comunidad, o es población que viene desde Olanchito? Mire, la mayoría es gente de Olanchito, porque aquí visita bastante el pueblo de Olanchito, y ellos vienen a bañar, y pues debían de tomar conciencia y quemar los desechos que tienen ahí. Y esto es preocupante, amigo, porque no solo es en este sector donde nos ubicamos ahora, sino desde la parte alta del río venimos viendo que sucede este tipo de situaciones. Claro, como les digo, la gente de Agalteca no es, siempre hay gente que va bastante a las otras pozas, estamos de la pozas de Pacura, está la elba, está, como se llama, las canovas también, pero el dueño de las canovas siempre de la elba, ellos siempre, ellos limpean cuando ellos van allá, y dejan bien limpio, pero siempre va gente los días de semana y les dejan todo sucio. Para Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández.